Hasta ahora la metodología se daba que vos cuando apretabas la tecla SEND y marcabas un número, a partir de ese mismo instante, aunque tarden 20, 30 segundos para atenderte del otro lado, la compañía te cobraba ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, que se hacía uso de la red. Ahora no, por la resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones, el llamado te lo cobran a partir del momento que del otro lado te dicen hola, o que del otro lado te atiende el contestador automático. Se calcula según las propias empresas, según la Comisión Nacional de Comunicaciones, que aproximadamente el 10% de la tarifa del usuario va a ser, digamos, ahorrado por parte del consumidor. El consumidor tiene que saber claramente que no tiene que reclamarlo, que automáticamente las empresas lo empiezan a aplicar a partir de hoy, que es para todos los usuarios, todos los planes, sea un plan barato, sea un plan más caro, con sistema de internet, sin sistema de internet, aquellos que son prepagos, absolutamente todas las líneas y todas las compañías de teléfonos celulares en el país, que son 56 millones de teléfonos celulares aproximadamente, van a empezar a implementar esta medida a partir de hoy.